Gracias, Señor, las maravillas. Cuando te creen, por el amor divino, que es quien nos salvó en Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor, las maravillas. Gracias, Señor, las maravillas. Gracias, Señor, las maravillas. Santo y Poderoso Cuando el Señor me llame Su presencia en el lugar Amado en su lugar Amado en su lugar Amado en el cielo Amado en el sol Amado en el cielo 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 ¿Hay alguien que tenga un testimonio poderoso para seguir cantando cuán gran es él? ¿No? Terrible, oiga. Pero bueno, los de allá sí, los puedo contar. La gente nos escribe, la gente está muy agradecida. A propósito, yo quiero saludar. A esta hora en Europa es ya caída la tarde. Estamos a unas siete horas, creo, de diferencia. Quiero saludarles a España e Italia. Les agradezco su compañía, les agradezco sus oraciones. Y oro, porque la unción, la bendición que el Señor le ha dado a este ministerio, vayan a ustedes y por ese computador entran a sus casas. Esa presencia y esa unción se quede con ustedes. Bendigo Argentina, Colombia, Quebec, Well Kitchener, México, nuestras oraciones están con ustedes por estos días en que la naturaleza ha comenzado de nuevo a moverles el piso. México, 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 Dios les bendiga, el Señor esté con ustedes. Miami, pastores, estoy muy agradecida por sus oraciones, por las oraciones de su iglesia, Centro Familiar de Miami. Hoy, les agradezco mucho. Gracias, pastores. Gracias. Nicaragua, Nicaragua, les bendigo desde aquí. Gracias al Señor. Con ustedes, con todos los que menciono, se cumple una palabra que el Señor me dio. A los pocos días de haber aceptado a Cristo en mi corazón, llamarás a gente que no conocías y gente que no conocías correrá a ti a causa de tu Dios, Jehová. Gracias, Señor. Tu palabra se cumple una vez más. Gracias por sus oraciones. Los bendigo y oro porque la misma opción, la misma presencia del Espíritu Santo sea con ustedes en Cristo Jesús. ¿Amén? Amén. A los Corintios, capítulo 5, versículos 11 al 20. Acompáñenme en su Biblia. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos, pues otra vez, a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos, es para Dios. Y si somos cuerdos, es para vosotros. Porque el amor de Dios nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, ¿quién fue el que murió por todos? ¡Díganlo! ¿Quién murió por todos? ¡Jesús! Luego todos murieron. Y por todos murió. Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que, somos embajadores en nombre de Cristo. Quiero que lo leamos todos. Así que, somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Amén. El ministerio público de Jesús empieza con la proclamación de las bienaventuranzas. El Señor nos estaba enseñándonos desde enero, adiestrándonos para la batalla, o sea, entrenándonos. Adiestramiento es entrenamiento. Training. Y el Señor nos ha querido entrenar. Enseñándonos muy bien las bienaventuranzas. El sermón del monte. Que fue su primera prédica. Fue su primera alocución en público. Ahí empezó el ministerio del Señor. Con esa prédica en el sermón del monte, el Señor comenzó. Y termina su ministerio. Haciéndole unas recriminaciones a los líderes religiosos de la época. Y con eso les confirma el rechazo de ellos a su mensaje y a su ministerio. Después de la triunfal entrada del Señor Jesucristo a Jerusalén en un burrito el Domingo de Ramos. El pueblo estaba dispuesto a coronarlo como rey. Cuando él entró de su entrada triunfal a Jerusalén y el pueblo lo iba a coronar como rey. Ellos querían coronarlo como un rey político. Hasta cuando el Señor entró al templo. Y arrojó de allí a los compradores y a los vendedores. Tomó la decisión de limpiar el templo. Volcó las mesas de los cambistas. Y precipitó el conflicto con los jefes de los sacerdotes, los escribas, los fariseos y otros líderes religiosos. Si Jesús hubiera llegado a ser realmente rey político, estoy hablando, porque él es el rey de reyes y señor de señores, habría tenido que desmantelar toda la corrupta maquinaria religiosa que impedía una apropiada relación con Dios del pueblo. Además del desorden que reinaba y el bullicio que hacían los compradores y los vendedores obstaculizando la adoración del Señor en el templo. Dios les dice escrito está Mi casa, casa de oración será llamada mas vosotros cueva de ladrones la habéis hecho. ¿Eso fue lo que no les gustó? El pueblo quería que Jesús fuera su rey, pero tenía una condición que se limitara solamente a su ministerio a la realización de sus milagros. Que siguiera aumentando el pan y el vino y los peces. Que les alimentara y que les sanara a sus enfermos. Pero no aceptaban la represión que el Señor les hacía. El Señor quería que fueran radicales y que no fueran religiosos. Muchos de ellos se sentían más seguros materialmente. La gente tiene seguridad por lo material. Hay mucha gente de la comunidad, hablo yo, que hace 7 años llegaron a este país y aún viven de las dadias del gobierno. de un chequecito, una ayuda que da el gobierno y aún viven de eso. ¿Por qué? No se atreven a salirse a trabajar. No se atreven a soltarse de eso que tienen porque viven pegados de lo material. ¿Eso es picante? No confían en el Dios que tienen. Y en la época estaban seguros por lo material y por eso obraban en la forma que obraban amiguitosamente y haciendo trampas. ¿Ustedes creen que se portaban bien en esa iglesia? No. Las cosas que hacían ahí, la ofrenda la vendían a precios y visorios. Hacían negocios en la puerta del templo. Cambiaban dinero. Eran usureros. Prestaban dinero a usura. cobraban en la puerta del templo. Eso no me ha pagado los intereses. Vivían de la actividad comercial, pero es que esa era la fuente principal de los ingresos de todos. Estos eran los compradores a quienes Jesús arrojó del templo. Ese fue el tipo de gente que el Señor arrojó del templo. Los vendedores autorizados por los líderes religiosos dependían aún más de su actividad comercial realizada en la casa de Dios. Hay gente en las iglesias. Mujeres que llegan a vender eibon. Se termina el servicio y ahí mismo sacan la revista. Entonces cuando Jesús les interrumpió el flujo de dinero precisamente en el tiempo donde más fluía el dinero en la época más lucrativa del año en la Pascua ellos reaccionaron violentamente. Después yo dije algunas de las agudas para hablar del Señor entonces trataban de atraparlo haciéndole preguntas difíciles pero fallaban continuamente en su intento porque la palabra del Señor dice y nadie le podía responder palabra ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. entonces entonces escribe Mateo en el capítulo 23 Jesús habló a la multitud y a sus discípulos diciendo sobre la cátedra de Moisés sentaron los escribas y los fariseos en pocas palabras les voy a decir qué quiere decir eso es como sentarte sobre la Biblia así que todo lo que os dijeren que guardéis guardarlo y hacerlo mas no hagáis conforme a sus obras porque dicen y no lo hacen porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres mas ni aun con su dedo las quieren mover antes todas sus obras hacen para ser mirados de los hombres porque ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos ustedes han visto a los judíos que tienen unos mantos aquí con unos flecos ellos extendían todas esas cosas se las se cubrían entre mas adorno se pusieron mas santos se sentían y aman el primer lugar de las cenas donde el señor estaba en una cena ya llegaban a sentarse al lado de él y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y ser llamados por los hombres rabí rabí mas vosotros no queráis ser llamados rabí porque uno es vuestro maestro el Cristo y todos vosotros sois hermanos y vuestro padre no llaméis a nadie en la tierra porque uno es vuestro padre el cual está en los cielos ni seáis llamados maestros porque uno es vuestro maestro el Cristo el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo porque el que se ensalzare será humillado y el que se humillare yo soy muy sencilla la adulación cuando la gente me dice es usted mi madre espiritual a mi eso me no 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 adulación la palabra del Señor dice que no llamemos a nadie padre por supuesto ni madre porque solo uno es vuestro padre amén eso dice el apóstol que el Señor les dijo lo dejo muy claro ¿no?